Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con lo referente a chapa metálica. Vamos a revisar el catálogo online que habíamos visto anteriormente. Entonces, construido tenemos esta pieza y esta pieza, más una pieza larga que tenía 8 perforaciones. Ahora vamos a construir esta placa que tiene una matriz de 15 perforaciones. Acá aparece un slot, pero yo lo voy a hacer con perforaciones para mantener la morfología de las piezas. Entonces, nos vamos a Fusión 360, al World Space de Cheat Metal. La regla del juego, o sea, Cheat Metal Ruling, está configurado ya, recuerden que es 0.5 en acero. Pero después lo podemos revisar nuevamente. Una vista superior. Voy a trazar un rectángulo desde el centro hacia la derecha. Y vamos a construir nuestra primera perforación. Entonces aquí vamos a hacer una perforación de unos 4 milímetros. Quiero que esté del borde acá a 4 también. Y del borde hacia acá a 4. Ahí, sí, a ver, 4, no. Aquí tendrían que ser 5, perdón, 5 y acá 5 para mantener las proporciones de las otras piezas. Ahora, esto que aparece acá, tenemos 5 perforaciones por 3. Entonces, vamos a ocupar nuestro patrón rectangular. Marcamos nuestra circunferencia. Designamos 5 perforaciones. Entonces, acá el espacio, recuerden que tenemos la extensión y el espacio. Acá deberían ser 10 milímetros de centro a centro. ¿Se fijan? Entonces, ya ahí se ve que está muy grande esa pieza, pero bueno, eso lo podemos arreglar. Y después está en la dirección número 2, o sea, hacia arriba, 3 perforaciones. Entonces, dirección número 2, ¿se fijan? Tenemos 3 perforaciones con un espacio de 10 milímetros. Ok. Acá debemos mantener esta proporción de este punto centro al borde derecho, que son 5 milímetros. Entonces, acortamos desde acá y marcamos 5. Y acá deberían ser los mismos 5. Entonces, a centro y borde tenemos 5. Ok, nuestra placa está perforada. Terminamos el sketch. Sheet metal. Creamos el flange. Automáticamente, ya sabemos que es de 5 milímetros. 0,5 milímetros. Si no, lo podríamos calcular. Ahí está, los 0,5 milímetros de altura. Ok, perfecto. Y ahora tenemos que generar nuestras pestañas. Entonces, de nuevo con flange. Acá, podría yo ocupar esa alternativa, con esta alternativa, o borde, perdón, y extender, ¿no es cierto? En este caso, hacia arriba. Entonces, lo vamos a colocar de lado. Y aquí hay que tener cuidado, porque depende de cómo yo extienda. En qué sentido, porque recuerden que está a 90 grados, tengo altura 11. Aquí deberían ser 10 milímetros, si no me equivoco, 10. ¿Qué otra cosa? La posición de la curva está en inside, hacia adentro, hacia afuera, adjunta o tangencial. En este caso, el inside con el tangencial son iguales. Recuerden que siempre dibujamos el sketch y habíamos dicho que el límite del espesor va a estar dentro de ese dibujo. Ahora, acá aparecen, obviamente, 10 milímetros. La otra perforación o el slot debería estar por acá. Yo lo voy a dejar en 10, después lo podríamos recortar. Creo que, sí, el 10 está bien. Ahí, ok. Después lo vamos a recortar, así que no hay problema con eso. Acá, si hay 10, vamos a ver, ¿de dónde está marcando los 10? Lo vamos a colocar en posición lateral. Vamos a medir un poco, que esto de aquí, este punto... Claro, aquí hay 10. Ya, ok. Entonces, el otro dibujo, la otra perforación, debería estar aquí al medio. Entonces, vamos a crear un sketch. Lo vamos a dejar en posición de alambre. Lo voy a dibujar ahí, 4 milímetros. Vamos a dejarlo acá. Ahora, yo no sé si está centrado. Entonces, vamos a ver con la letra de dimensión. 4, que diría ser 5, ok. Y claro, aquí se ve claramente que hay una gran diferencia. Entonces, lo voy a perforar para ver cómo queda esto con extruir. Cortando. Ok. Entonces, lo vamos a ver de lado. Claro, aquí vamos a ver si comparte la medida. Dice 5, está correcto. Diámetro 4, un rayo así, está bien. Y acá también está bien. Aparentemente, como está la curva, se ve como que da a confundir la pieza si está centrada la perforación. Pero está bien. Ahora, repite 3 veces hacia la derecha. Entonces, vamos a crear un patrón. No sé si estará por acá. Claro, aquí aparece... No aparece un patrón de perforación. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya que estamos en Chit Metal, vamos a crear un unfold. Pieza fija, ok. Hole. Acá, no. Hay que dibujar las otras dos figuras, pero bueno, eso no tiene dificultad. Centro. Creo que rastreamos el centro ahí. Aquí hay 4 milímetros. Ok. Y acá, nuevamente, círculo. Ahí está el centro, 4. Ahora que tenemos eso, hacemos un... Hacemos un... No, no vamos a hacer un Strux. Vamos a terminar el Refault Phase. Pero fíjate, cuando terminamos el Refault Phase, el croquis queda en la posición extendida. Control-Z. Y destruir. Entonces, ahora vamos a una instrucción con corte. Ok. En Refault Phase. Y tenemos que copiar la misma perforación a este costado. Entonces, hay varias formas. Podría yo proyectar la geometría. O construir un plano medio de ambas caras. Ok. Y generar una matriz. Un Mirror. No sé si estará acá Mirror. Parece que no. No, no hay Mirror. Ok, no importa. Entonces, creo que en este lado, p de proyectar. Vamos a proyectar esa perforación, esa perforación y esa perforación. Ok. He de excluir. Y con corte. Ok. Ahora, quiero ver la pieza. Creo que aquí tiene unas curvaturas. Acá debería también tener eso. ¿Se fijan? Ya que es como un juego para niños. No debería ocurrir accidente. Entonces, el Fillet. Vamos a hacer el Fillet ahí. Y vamos a girar la pieza acá. Y al final acá. El Fillet debería ser de 4 milímetros. Ok. Y para terminar, vamos a pintar nuestra pieza. Letra A. Vamos a ver qué colores tenemos acá. Podría ser, no sé. Podría ser, la mayoría está, es azul. Ahí. Aunque está muy oscura, pero bueno. Vamos a ver qué otro color hay. Texturado. A ver esa. Muy similar. Dejemos la blanca. Si dejemos la blanca. Se ve mucho mejor. Ok. Ahí estaría nuestra pieza. Que todavía no la hemos guardado. Entonces, aquí. Acá, el Sheet Metal. Una placa. No es cierto. De 5 por 3. ¿Se fijan? En juguete. Master Moto. Es 6. Yo no sé si esta pieza va a servir para una moto. Pero bueno. Ahí está. Uno ahí puede inventar. O mover las piezas donde uno quiera. Bueno amigos. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima. Adiós.